¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O, tu tiempo terminó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Ya supérame y deja de hablar de mí Tienes que saber perder Igualito que esta vez mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame que no te arda estar sin mí ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O, tu tiempo terminó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Ya supérame y deja de hablar de mí Tienes que saber perder Igualito que esta vez mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame que no te arda estar sin mí Perdón Es que no sé la razón Ni metí el corazón En donde no debía No vi la señal De que iba en contravía Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera estar como tú Como tú sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Con sentimientos Los románticos Grupo 3 Que no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo ¡Gol! 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 Tan bonita, tan chiquita, tan llena de sonrisa En 12 años cumplía de la escuela No volví a preocupar de agarrar ¡El grito de la gente! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que no volveré, que no volverás, que después de un sol no te veré más Dime que es mentira que me lo soñé, que tú ya no te vas Y a partir de hoy todo es recordar, no te olvidaré, no me olvidarás Dime que no es cierto que este amor tan grande no se acabará Hoy no me voy a dormir para que el reloj no le pasen las horas Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras, no voy a quedarme y tú te vas a ir ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durará para siempre Sobrarán recuerdos, faltará tenerte, dejas una historia en mí por escribir Si yo te quiero, te quiero, te quiero y por tu culpa pedrero me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos, si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás Como pretendo no echaréte de menos si te amé de más Música Pero lo que más me duele es quedar segundo si te vi primero Entregarlo todo y quedarme con cero Por eso sumarle aniversarios a un amor que siempre será pasajero Si yo te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa febrero me duele de más Donde guardar este amor si tú te vas Si no es mentira lo que te echo de menos Yo no te echo de menos, te extrañaré más Y aunque sé muy bien que tú no volverás Como pretendo no echarte de menos y te amé de más No te has ido, ya te extraño de más Yo no te olvidaré jamás Yo no te olvidaré jamás Cúrame que volverás Si yo te quiero, te quiero, te quiero Por tu culpa febrero me duele de más Donde guardar este amor si tú te vas Si no es mentira lo que te echo de menos Si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás Y aunque sé muy bien que tú no volverás Oh, 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 oh Ese era el trato, parece como hubiese sido ayer Cuando te vi salir por esa puerta, tan decidida, nunca la enojada ¿De qué me sirve el anillo aquí en mi mano? Seguí guardando los mensajes, un te amo, si no tengo a quien quiero ¿De qué me sirven los finales que me invento? En mi cabeza para pasar los momentos Cuando no te tengo Anoche te pensé, anoche no dormí Quisiera verte, quiero tenerte Anoche te pensé, anoche no dormí Quiero que vuelvas y lo resuelvas Pero el orgullo no nos deja, no nos deja, no nos deja Pero el orgullo no nos deja, no nos deja, no nos deja Maxi Rodrigo Tapari Cada noche que se da por extrañarte, un pensamiento obligándome a odiarte Ya no tengo a quien quiero ¿De qué me sirven los finales que me invento? En mi cabeza para pasar los momentos Cuando no te tengo Anoche te pensé, anoche no dormí Quisiera verte, quiero tenerte Anoche te pensé, anoche no dormí Quiero que vuelvas y lo resuelvas Pero el orgullo no nos deja, no nos deja, no nos deja Otra vez Sé que dejaste todo en ese amor En ese amor Y no sirvió de nada, él te mintió Y esta noche estás linda pa' bailar Ya todo te da igual Porque solita estás Otra vez Otra vez Otra vez Sola otra vez Te amaneces Te enloqueces Y te perdes Otra vez Sola otra vez Te amaneces Te enloqueces Y te perdes Sola otra vez Sé muy bien que no eres como dicen todos Que te falta un amor Que te falta un amor Que te llene el corazón También sé Por tus amigas Que te rompe el corazón Él te engañó Él te mintió Y esta noche Estás linda pa' bailar Ya todo te da igual Porque solita estás Otra vez Sola otra vez Sola otra vez Te amaneces Te enloqueces Y te perdes Otra vez Sola otra vez Te amaneces Te enloqueces Y te perdes Sola otra vez Y esta noche estás linda pa' bailar Ya todo te da igual Porque solita estás Otra vez Otra vez Sola otra vez Sola otra vez Te amaneces Te enloqueces Y te perdes Y te perdes Otra vez Sola otra vez Sola otra vez Te amaneces Te enloqueces Y te perdes Sola otra vez Sola otra vez Te amaneces Te enloqueces Te enloqueces Y te perdes Y te perdes Sola otra vez Para vos Para vos No puedo decirte Lo importante Que fuiste tú En cada momento De la oscuridad Fuiste mi luz Pero ahora No estás No hago más Que llorar ¿Cómo dice? Porque sé que en el cielo No quiero Y hoy no sé Cómo yo olvidarte Y hoy no sé Cómo resignarme Y hoy no sé Cómo yo olvidarte Y hoy no sé Y aún no puedo decirte Lo importante Que fuiste tú En cada momento De la oscuridad Fuiste mi luz Pero ahora No estás No hago más Que llorar No hago más Que llorar Porque sé que en el cielo No quiero Y hoy no sé Cómo yo olvidarte Y hoy no sé Cómo resignarme Y hoy no sé Cómo yo olvidarte Y hoy no sé Y ahora Tan difícil Soñar Tan difícil Despertar Y mirar A mi lado Y saber Que no está Tan difícil Vivir Tan difícil Seguir Sabiendo que jamás Estarás junto a mí No puedo decirte Solo mucho Que te amaba Y todas las cosas bonitas Que para ella Yo guardaba Estando en esta cama Yo la abrazaba Pintiendo que por favor No me dejara Pero fue el señor Que tomó la decisión Y solo me queda Y la palma se ría Estoy muy triste Y no puedo dormir Pensando en el amor Que yo a ti no te di Quisiera saber Dónde estás Para que tú me des Otra oportunidad Estoy muy triste Y no puedo dormir Pensando en el amor Que yo a ti no te di Quisiera saber Dónde estás Para que tú me des Otra oportunidad Y me pongo a analizar Que estabas conmigo Y ahora no estás Pero ya es tarde Para analizar Por qué te has marchado Y no volverás Dice Mis días sin ti Son tan largos Desde el momento En que tú te has marchado No duermo pensando en ti Perdona mi amor Por hacerte sufrir Y te marchas Sin avisar Dejándome a mí En esta soledad Te alejas mujer Porque te fallé El que lo sabe Lo canta Dice Y estoy tan solo aquí En mi habitación Leyendo las cartas Que tú me escribías Mi amor Y estoy tan solo aquí En mi habitación Leyendo las cartas Que tú me escribías Mi amor Y estoy tan solo aquí Mi amor Y estoy tan solo aquí Y estoy tan solo aquí Y estoy tan solo aquí Estoy buscando un amor Y que se escuche Que me sepa Y la palma, palmas arriba Que me dé su corazón Y a mi lado siempre te Estoy muy solo Sin saber qué hacer Ando buscando Yo siempre busco y no puedo encontrar A una mujer que ya me dé verdad Vivo soñando solo en mi habitación Yo sé que un día encontraré a mi amor ¿Dónde estás, corazón? Que no puedo encontrarte ¿Dónde estás, mi amor? Quiero verte y amarte ¿Esto suena, dice? Fuimos dos amantes aventureros Gritando de aliento Te quiero con mis besos y deseos De tu cuerpo ardiente Y yo de amor primero Pero aquel romance ha terminado Los sueños que soñamos Los sueños que soñamos se esfumaron Promesas incumplidas En danos escumplidas En danos escumplidas Fueron el motivo Por cual nos separamos Y hoy somos dos amigos En la distancia que amargura De no poder tenerte A mi lado como ayer Decir cuánto te amo Sé que nunca más Mi amor te olvidaré Es Néstor en bloque En concierto en Pasión de Sábado Los aplausos Bien pero bien fuerte Que se escuchen hasta, no sé Hasta Ushuaia, más o menos Qué lindo volver a verte Hola Ay, qué lindo que estás ¿Cómo estás? Mucha facha, eh Mucha facha De verdad Odia que estés haciendo esto Pero estás muy, muy buen mozo De verdad te lo digo Yo sé que no te gusta Pero yo te lo quiero decir igual Porque estás hermoso Dale Estás divino Divino ¿Estás divino, chicas? ¿Cómo estás? Bien, bien, contento Contento Estás acá en Pasión Así que un saludo grande A toda la gente que se hizo presente Y bueno Acá estamos Impresionante El martes El martes totalmente agotado Néstor Totalmente agotado Se agotó Así que prepárense Para el 12 12 de diciembre 12 de diciembre Estamos ahí en el Lunapar Así que Todos los que se quedaron Sin entrada Que aguanten hasta diciembre Muy bien El que avisa No traiciona Así que ya saben Para el 12 de diciembre Sí 12 de diciembre El martes a las 18 horas Es la preventa Obviamente Así que se pueden acercar Al Lunapar A partir de las 18 horas Te reservás tu lugarcito En el Lunapar El 12 de diciembre Y después te vas al Gran Frex Y obviamente te haces Un compaso De Néstor en bloque Con todos los temas Porque me imagino Que vas a tocar Todos, todos, todos ¿Cómo estás preparando el show? Ya estamos Ya casi terminando ya Ya sé Y bueno ya Esperando Con ansias Ay sí ¿no? Parece que se vienen sorpresas Pero no adelantemos nada No podemos contar nada No 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 Van a ver invitados ¿Hay invitados? Invitados Sí ¿Sí? ¿Querés confirmar alguno o nada? No, no No, listo Hay muchos Hay muchos Hay varios Algunos amigos conocidos Sí Ay qué lindo El martes No se lo pierdan entonces Van a escuchar temas Que nunca tocamos en vivo también Así que va a pasar Ay qué bueno Néstor Hay ellos y ellas Ellos y ellas Ay qué lindo Se viene como lindo Te digo Se viene un show espectacular No, no digo nada No digo nada Bueno y ahora Este fin de semana ¿Estás tranqui o estás a full? Ensayo Ensayo Ensayo, tranqui Te guardás para el martes Le mando un saludo a la gente de Montevideo, Uruguay Le tocamos ayer a la gente de Macarena Y a los pibes de Yeddy Muy bien Espectacular Bueno la verdad Has vuelto con todo No sé No sé con qué tiene que ver Pero hay algo que te juro Todos en el estudio lo que sentimos Y cuando hablamos del éxito que estás teniendo No sé qué fue lo que sucedió Quizás vos me lo podés decir Pero hay algo ¿Es Dios? Bueno es Dios Es Dios Está bien Y sí No, pero de verdad Porque venimos Wow, qué bueno Lo hablaba con Alan Le digo felicidades Porque la verdad Has vuelto con todo Pero no porque Siempre la rompiste Siempre tuviste Ángel Siempre fuiste un número uno Pero después de un momento Fue como que volviste realmente Y de verdad Está buenísimo lo que está pasando Así que lo celebramos entre todos Porque te queremos Porque deseamos siempre lo mejor Y celebramos que a nuestros artistas De este género Les vaya muy bien Y los reconozcan en todos lados Y hoy se ve en la tribuna Se va a ver el martes en el Rex Y se va a ver en diciembre También en el Luna Park En todos los shows Donde te presentes Esa es la idea De seguir con lo que uno hace Y bueno Tratar de representar Como le dije en otros programas La cumbia que se expanda Por todo el mundo Que no solamente Acá Latinoamérica Y otros países Que no escuchan Argentinos Uruguayos De que no sé La cumbia la escuche Un gringo por decir Por supuesto Esa es mi meta Y bueno Mi enfoque Así que a eso voy Bueno Lo estás logrando Pero bueno Necesitamos la fuerza de la gente Lo vas logrando Lo vas logrando Y te queremos Así que son lo más De verdad Son lo más Siempre fuiste igual Siempre mantuviste La misma personalidad Así que no te la creí Así que lo mejor para vos Es un grosso Todavía recuerdo Cuando en el 2002 Tuve ya la oportunidad De conocerlo un poquito más Si bien él venía en bandas Pero en el 2002 Hubo un antes y un después Para tu vida Néstor Hoy bueno Le metiste la voz A algo que marcó Esa base Que fue inolvidable Pero hoy con un brillo propio Néstor En bloque Sos grosso en serio Y te lo mereces Nos vamos a despedir Después de todo este momento De mucho cariño Nos vamos a despedir Gracias Había que decírselo Viste Marcel Si porque se lo queríamos decir Porque la verdad Compartimos el éxito De todos los artistas Así que obviamente Se va de gira por Europa Me están contando Alan Sabemos cuándo Más o menos En septiembre Hacemos Bueno no recuerdo Chile Hacemos Chile Y Europa en general Algunos países México México Y bueno Europa Igual que Pueden fijarse en sus redes sociales Que él anuncia siempre Toda ahí Así se quedan tranquilos Bueno Hasta la semana que viene Los volvemos a encontrar Gracias Le quiero hacer una mención especial Angelito Ángel Debrito Muchísimas gracias La pasé bomba en lame Esta semana Gracias Estuve en el lugar De Marcela Feudales Así que gracias A toda la producción Muchísimas gracias A toda la gente de Mandarina A Ángela A las chicas A todas las angelitas Y a toda la gente de América Como siempre Por el respeto El cariño Les mando un beso grande Bueno Marce Ahora sí Tramo final La frutilla del postre Para el cierre Ahí estamos Nos vamos señoras y señores Hasta la semana que viene Los queremos un montón Hay repe ¿No? Hay repe a las 2 AM Y ahora sí Cerramos con el show en vivo de Néstor Un momento Tú le estás fingiendo amor Dale macro Yo sé que a él no le lo querés Y reñevas cuando tienes que besarlo Porque a ti yo no le das más a mirar ¿Qué más da? Sé que tarde o temblando Tu corazón no mentirá Mientras tanto yo A ti te esperaré Para poderte Volverte Tu alegría Dice Sé que vas a llorar En cada despertar Trañarás mi calor Llorarás por mi amor Y las palmas arriba Y las palmas arriba ¡Fuerza! 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 ¡Zona en bloque! Hoy se seca nuestro amor Y nadie lo podrá arreglar Mañana Y te vas y con tu adiós Se van las horas del amor Mañana Dime qué pasó contigo Ahora que me das la espalda Después de salpitar tu palda ¡Eh! Adiós Adiós amor Adiós Pero antes de marchar Dime qué vas a buscar Lejos de la habitación Que Cupido llenó Con sus frases De amor Adiós 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 Mañana al despertar A tu almohada Abrazarás Creyendo que soy yo Pero no te dirá Bellas frases De amor Y la palma Palmas Esto dice Y es que te quiero Te quiero Y no sé cómo olvidarte Ay, cómo olvidarte Dice Explícame Si mi vida cambió Explícame mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió Desde que entraste en mí Te quiero saber O cantar conmigo A ver Fuiste la única mujer Que a mi vida llegó Con sentimientos buenos Y me levantó Del piso donde aquella chica Me dejó Y diciéndome Que la vida no terminó Por eso en este ritmo Te vine a cantar Para expresarte amor Puro de veredad Sabes que tú eres Mi chica especial La única mujer Y cómo dice Explícame mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió Desde que entraste en mí Contigo maduré Explícame mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió Desde que entraste en mí Y la palma Palmas arriba ¡Cumbia! 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 La ira, la ira, se me ama otra mujer, la ira, la ira, ella calma mi dolor. Ahora tú vuelves arrepentida, pero ya tarde, no quiero más tu amor. Lo cantan los pibes, la pido, así se te importó todo lo que yo te amaba. No pensaste lo que vayas a sufrir, la ira, la ira, ya no quiero más tu amor, la ira, la ira, la ira, si hoy me ama otra mujer. Muchísimas gracias. La espalda salida. ¡Vamos, vamos, vamos, va! ¡Gracias! 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 Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada, queda un corazón sin vida Que a raíz de tu partida se quedó solo gritando pero a media voz Siento que la vida se me va porque no estoy contigo Siento que mi luna ya no está si no está tu cariño Ni toda la vida ni toda el agua del mar podrá apagar Todo el amor que me enseñaste a sentir sin ti yo me voy a morir Solo si vuelves quiero despertar Porque lejos no sirve mi mano para caminar Porque solo espero que algún día puedas escapar Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano poder caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te vas no queda nada Sigo cantando con la luz apagada Porque la guerra me quitó tu mirada Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Si tú bebas no queda nada Sigo cantando con la luz apagada Porque la guerra me quitó tu mirada Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sigo cantando con la luz apagada Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sigo cantando con la luz apagada Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida Cumbia Cumbia Quiero mucho Con sentimiento Con sentimiento No fueron tan inútiles Las noches que te vi De marcha así que Yo no intento discutir Pero lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Las veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Tú Lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea Yo a un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en ti he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento Lo siento y no te quiero Y te me vas Con esta historia entre tus dedos Quedados Quedados Son Con esta historia entre tus dedos Esta es la rama amigo Y arrancamos con este clásico Con las palmas Lo cantamos todos Ahora que yo tengo tu cariño Me siento contento Siento que te quiero demasiado Tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día Más te estoy queriendo Y creo que al tenerte en mi brazo Todo es más hermoso Te quiero demasiado Estoy enamorado Te quiero demasiado Tú eres para mí Estoy enamorado Me enamoré de ti Suena la banda Y suena este clásico Amor Decime ¿Y quién te mueve? La rama te mueve No te sientas sola mujer Que aquí estoy yo Para entregarte Todo mi amor y mi ser Mi corazón está en tus manos No tengas miedo mujer Que yo sí Y quiero hacerte saber Y quiero hacerte saber Que lo que digo No es en vano Dice Déjame amarte mujer Déjame hacerte mía Déjame entrar en tu piel Mi corazón te pide Déjame amarte mujer Déjame hacerte mía Déjame entrar en tu piel Mi corazón te pide Otro clásico Para todos ustedes Suena y dice Escuchá Me enamoré de lo único y simple amor Con las palmas Dale Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de un lindo amor ¿Qué voy a hacer si ya no estás cerca de mí? Mi corazón siempre te va a recordar Me enamoré de un imposible Como jamás fue para mí Yo solo sé que fui feliz Mientras vivía pensando en ti Qué lindo fue soñar así Con alguien que me hizo sufrir Tú tienes la culpa que sea así Que juegue con todas Sin ser feliz Tú tienes la culpa por no ser Que te amo, que te amo, que te amo a ti Tú tienes la culpa que sea así Sin ser feliz Tú tienes la culpa por no ser Que te amo, que te amo, que te amo a ti Otro clásico Que empiece así Dice Siento que mi alma Algo está ocurriendo Siento que mi mente Se llena de ilusión Creo que al besarte Tú me llenas de ternura Creo que al mirarte De ti me enamoré Cantamos todos Quiereme por favor Quiereme por favor Quiereme por favor Que sin ti me estoy muriendo Quiereme por favor Quiereme por favor Que sin ti no sé vivir Esto es lo último Que solo dice Escucha Amor Te juro que te amo Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora está llorando Más por qué llorar Si es que tú volverás Y todo aquello Nuestro tú recordarás Cantamos todos Fuerte dice Y mis sentimientos Aunque sufra este tormento Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Solo tú Ey Como siempre Sin querer Muy abajo en el cuadro Son de barrio Desde Concepción Del Uruguay Que personajes Dice Tú No sabes cómo hacer La fruta Sin amor Sin arrepentimiento Y pedirle Lo mismo Mami Pues yo ya te olvidé Ahora márchate No me importa Lo que pienses de mí Márchate No te puedo ni ver Ya perdiste tu tiempo Ahora tengo otro querer Márchate Ya perdiste mi amor Ya no pienso caer En tu trampa de amor Yo te di mi amor Mi primavera Te di mi corazón Mi vida entera Y te burlaste de mí Yo te di mi amor Mi primavera Te di mi corazón Mi vida entera Y te burlaste de mí Desde Argentina Para Monterrey Y yo De Marrio Ya perdonamos Tú No sabes cómo hacer Para olvidar mi amor Sin arrepentimiento Entonces baby Te lo digo Papi Pues yo ya te olvidé Ahora márchate No me importa Lo que pienses de mí Márchate Márchate No te puedo ni ver No te puedo ni ver Ya perdiste tu tiempo Ahora tengo otro querer Márchate Ya perdiste mi amor Ya no pienso caer En tus trampas de amor Yo te di mi amor Mi primavera Te di mi corazón Mi vida entera Y te burlaste de mí Yo te di mi amor Mi primavera Te di mi corazón Mi vida entera Y te burlaste de mí Y te burlaste de mí Márchate Te do